El Silo 18 Número 3008 No hay nada. El Silo está vacío. Radio, comuníqueme con el Secretario de la Defensa. Sí, señor. ¿Pudo haberlo recogido alguna persona? No, eso sería casi imposible. Los hilos no pueden ser encontrados con equipo normal de sondeo. Los sitios son muy secretos. ¿Qué dice la cinta, señor? 3008, está correcta. Tengo al Secretario de Estado, almirante. Señor Secretario. Estamos sobre uno de los hilos submarinos. El proyectil ha sido removido. Sí, señor. Entiendo. Al momento. Lee, tú y yo haremos una búsqueda en el subaéreo. Si alguna nave lo recogió, tal vez esté en esta área. Chip sigue buscando los demás hilos con el Sibiu. Sí, señor. Vamos. El comandante naval informa que está en camino al destructor Macklin para ayudar en la búsqueda. Bien. El almirante, ¿detecto algo en el radar? Parece ser una pequeña nave. Es un submarino. Mire. ¿Distingue alguna bandera o señal? No, nada. Gire en círculo. A ver si ve algo. Trata de mantener el nivel. Es inútil. Hay que saltar. No, 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 no. ¡Date prisa! ¡Salta! Viaje a la fondo del mar con la actuación estelar de Richard Basehart y David Harrison. Hoy presentamos el duelo como invitado especial, Michael Ansara. ¡Li! 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 Almirante, soy el comandante Lawrence. Mi jefe de oficiales, Teniente Stone y el alférez Fraser. ¿Qué pasó? Nos derribó un submarino no identificado. El Capitán Crane está en el agua. Iniciaré su búsqueda de inmediato. Velocidad normal. Siga el curso 110. Señor Stone, que todos busquen a un hombre en el agua. El almirante, ¿no quiere quitarse la ropa mojada? Sí, claro, pero antes quiero hablar con el exibio. Fraser, comunique al almirante. Sí, señor. Haremos lo posible por encontrarlo, señor. Aquí, Morton, almirante. Chip, estoy a bordo del destructor Macklin. El subaéreo volador fue derribado. ¿Qué me dices de los hilos? Faltan dos más, el 11 y el 18. Pero eso significa que saben dónde están todos. Eso es lo que supone el Pentágono. Nos ordenaron recuperar todos los proyectiles que aún están en sus lugares. Bien, encárgate de eso mientras intentamos recuperar los que nos han robado. Buena suerte, señor. Gracias, Chip. Almirante, ¿usted y el capitán están bien? El capitán Crane está perdido. Cambio y fuera. ¿Quiere darme un mapa de esta área? Aquí tienes, señor. Voy a tener que hacer esto de memoria. Las posiciones de los proyectiles están aquí. El Sibio encontró dos hilos vacíos más aquí y aquí. Suponiendo que el submarino los está recogiendo en secuencia, el número 8 es el que sigue por ahora. El proyectil del submarino nos dio como a las 11 horas. Estimo su velocidad en 14 nudos. Con su permiso, quiero que su navegante planee un rumbo para interceptarlo y que viajemos a toda velocidad. ¿Pero y el capitán Crane? ¿Qué pasa con él? Si continuamos buscándolo por algunas horas, quizá lo encontremos. Me doy cuenta de eso, capitán. Pero tenemos que recuperar los proyectiles. Sí, señor. ¿Qué pasa con él? Hombre, en el agua, 800 metros de la prueba. Tráigalo a bordo enseguida. Sí, señor. Inmersión hasta llegar a 150 pies. Sí, señor. ¿Quién es usted? ¿Qué nave es esta? Soy el capitán Thomas Roche. ¿Recogieron otro náufrago? Solo a usted. Su nave cayó y se hundió inmediatamente. Ahora quiero preguntarle quién es usted. Lee Crane, capitán del Sibio. Vaya, capitán del Sibio. Los informes que posee serán de mucho valor para nosotros cuando regresemos a mi país. Con que ustedes han robado los proyectiles. ¿Por qué? Ocurre, capitán, que un país muy pequeño que tenga algunos proyectiles de pronto se convierte en un país grande. Debo recoger un proyectil más antes de volver a casa. Dele al capitán ropa seca. El almirante será mejor que se quite esa ropa mojada. Él lo llevará a mi camarote. Gracias, capitán. Volveré en cuanto me cambie. Puente. Adelante, sonar. Capitán, estoy oyendo algo que parece ser un futbolino. Rumbo 270 grados. Bajaré enseguida. Señor Fraser, cambie el rumbo a 270 grados a toda velocidad. Prepare carga completa de bombas. Sí, señor. Cambien rumbo a 270 a toda velocidad. Preparen bombas de profundidad. Capitán, se escuchan hélvices en el hidrófono. ¿Tienes el rumbo? Se acerca rápidamente por la proa, señor. ¿Profundidad? Eh, 150 pies. Sube a profundidad de periscopio. 10 grados hacia arriba, hasta llegar a 50 pies. 10 grados hacia arriba, hasta llegar a 100 pies. ¡Bajaré! Magorko. Señor. ¿Qué pasa, señor? Destructor americano. ¡Va a Estribor! Sí, señor. ¡A Estribor! ¡Preparen torpedos de popa! ¡Listos torpedos de popa! Capitán. Si tuve que derribar el aerosub, ahora tendré que hundir el destructor. No hay otra salida. ¿Torpedos listos? Listo, señor. ¡Fuego! 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 ¡Alerta, general! ¡Alerta, general! ¡Alerta, general! ¡Tripulación a puestos de batalla! ¡Papalmidad! ¡Papalmidad! ¡Ahora! ¡Papalmidad! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡El capitán está muerto! ¡Ahora! ¡Está bien, Frasier! ¿De qué daños nos hicieron los torpedos? Uno nos dio en medio y el otro en la proa, almirante El de la proa no estalló, pero penetró en el mamparo en el corredor número cuatro ¿Envió el equipo de demoliciones? No, señor, están atrapados en el comedor al otro lado del pasillo ¿Se puede llegar al torpedo? Sí, señor, por aquí Fallamos uno, lo remataremos o vamos a profundidad de periscopio Sí, señor Usted está a salvo, dejen paz al destructor Un animal herido, capitán, siempre es peligroso Siéntese ¡Paren las máquinas, señor Fleischer! Puede estallar ¡Paren máquinas! ¿Qué pasará con el submarino, señor? Si su capitán es listo, tratará de rematarnos Digamos que tarden 90 segundos para subir a profundidad de periscopio Cuando vea que estamos invernes sobre el agua Necesitará dos minutos para apuntar sus torpedos Y 15 o 20 segundos para disparar Así que dentro de cuatro minutos Eche en reversa la máquina de estribor Y la de vavor hacia adelante a toda velocidad Sí, señor ¿Listo? Nos quedan cuatro minutos para desarmar el torpedo La suerte no está con nosotros El torpedo es automático ¿Qué significa eso, señor? Quiere decir que puede detonar si respiro fuerte Tienen un boquete en la cala No podrán moverse hasta repararlo Rumbo 250, preparen torpedos de proa Sí, señor Rumbo 250, preparen torpedos de proa Hélices lentas, almirante, por la banda de estribor Rumbo 070, distancia 3000 metros Tal como le dije 10 segundos, señor Rumbo 250, capitán Muy bien Alcance 2.800 metros Alcance 2.800 metros Torpedos listos, señor ¡Fuego! Ahora, Faker Adelante, máquina de vavorra Atrás, máquina de estribor Timón de estribor No, 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 no ¡Suscríbete! No se hizo contacto, señor. Fallaron ambos torpedos. Me leyó el pensamiento. Vámonos de aquí mientras podamos. Rumbo 180 grados. Sí, señor. Puente, llama a sonar. Diga. Estoy escuchando de nuevo las hélices. Rumbo 070. Entendido. Tomaremos diez minutos para deshacernos del torpedo y reparar daños. Luego buscaremos al submarino. Sí, señor. ¡Suscríbete! ¡Capitán! El Destructor se acerca por la popa. Debí adivinarlo. El Capitán del Destructor es experto. Necesitaré todos los informes que consigas en el sonar si vamos a eludirlo. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Cuál es la lectura? El Destructor se sigue acercando, Capitán. ¿Por qué no lo vigilan? Usa el hidrófono a ver si percibes algún ruido. Ordena bajar a 150 pies. Navegación silenciosa. Sí, señor. Bajemos a 150 pies. Navegación en silencio. No. Distancia a 300 metros. Se acerca. Es nuestro turno. ¡Carga completa! ¡Fuego! ¡Carga completa! ¡Fuego! ¡Carga completa! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Nos tenemos encima! ¡Estamos perdidos, Capitán! Todavía no. Es el reporte solar. Sonar informe de cualquier cambio inmediatamente. Sí, señor. ¡Gracias! Suelte el sonar falso. Me parece ser una especie de anzuelo, señor. ¿Puedes localizarlo? Ya localizé al submarino. Su rumbo es 270. Profundidad 250. Rumbo 270. Preparen las bombas de profundidad. Suban a 80 pies. Máquinas en reversa. Suban a 80 pies. Máquinas en reversa. Suban a 80 pies. Máquinas en reversa. Suban a 80 pies. Máquinas en escapó. Suban a 80 pies. Más malos. Suban a 81 pies. Máquinas en ausencia. Suban a 80 pies. Máquinas en rechts. Máquinas en version encima. Suban a 64 pies. Máquinas acertó. Suban a 80 pies. Máquinas en la cará. Administracias de longevity Dagodad. Máquinas en dos oastro, sobre la note roja. Máquinas en el 23 prohibición. ¡Paren las máquinas y completo silencio! ¡Paren las máquinas y completo silencio! Volví a perder contacto, señor. Están confundiendo nuestra señal. ¡Sigue intentándolo! El capitán es listo. Inicie búsqueda en espiral. Estaré con el sonar. ¡Quince grados estribor! El destructor nos está buscando en espiral, capitán. Eso es. Resultó el anzuelo. No nos escuchan en su sonar. Escucha esto, mirate. Conecte la bocina. ¡Sáquenlo de aquí y enciérrenlo! ¿Localizó el sonido? No sé ni qué pudo ser. Lo perdimos, señor. El sonar falso está enviando ecos de todas partes. Vigile la búsqueda, señor Fraser. Nelson a Sibio. Adelante, Sibio. A la orden, Albirate. Clave. ¿Cuál es tu posición? 12 grados norte por 100 grados oriente. Estamos por recoger el proyectil número 4. ¿Aún te faltan tres por recoger? Afirmativo. Me hace falta tu ayuda. ¿En cuánto tiempo puedes llegar? Como en 14 horas. No me sirve. Tenemos que hundir el submarino antes de que robe más proyectiles y regrese a su base. Tal vez pueda llegar dentro de 12 horas. ¿Alguna noticia de Lee, señor? Nada, Chip. Cambio y fuera. ¿Hay alguna otra nave por este rumbo, Fraser? Ninguna que pueda llegar antes de 12 o 24 horas, señor. Entonces es cosa nuestra. Vamos a planear el ataque. Por el último contacto... ...supondremos que el submarino fue hacia el Silo 8 a toda velocidad. Dame el tiempo estimado para interceptarlo y el rumbo. Sí, señor. A toda velocidad lo encontraremos aquí... ...en 46 minutos, señor. Bien, ordenenlo. Rumbo 1, 2, 1 a toda velocidad. Agorco. Señor. Nuestro rumbo es 270. Tendremos el proyectil a bordo y camino a la base en unas 3 horas. Si no, nos encontramos con el destructor, señor. Nuestro rumbo es gay. ¿Señor ponen, señor? ¿Señor un par Social de la guyla de la marский? ¡Ven! No sorpre패! No sorpre 조금... ¿Señor? ¿Qué pasa? 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 Está encima de la alerta general. ¿Qué pasa? Profundidad 150. Preparen bombas de profundidad y disparen. Sí, señor. ¿Qué pasa? Perfecto. Ya está bien. No, no. Es cierto. A pesar de que no puedo ayudar此 a tu señor, cuba. ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Suscríbete al fondo! ¡Paren, máquinas! ¡Paren, máquinas! Lo volví a perder, señor. Nada entre nosotros y el fondo. Siga escuchando y avíseme si oí el más leve sonido. ¡Máquinas! ¡Alto total! ¡Máquinas! Almirante, escúchame esto. ¡Máquinas! ¡Capitán! Proviene del ducto de aire. ¡Máquinas! ¡Búscalo y sácalo! Viene del fondo, señor. ¿Profundidad? 700 pies. ¡Preparen bombas para 700 pies de profundidad! ¡Que sea la carga completa! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Máquinas! 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 Aceite en el agua, Almirante. Por la banda de Escribor. Parece que lo hundimos, almirante. Es posible que eso es lo que quiero que pensemos. Si no lo hemos hundido, esperará que oscurezca para atacarla. ¡Gracias! ¡Volvamos al fondo inmediatamente! No resistiremos mucho tiempo. Hemos perdido casi todo el aire, capitán. Esperaré a que oscurezca. Y entonces le daré al destructor una sorpresa. Mientras tanto, ve con dos hombres en busca del capitán Crane. Sí, señor. No lo encontramos, capitán, por ninguna parte. Está bien. Me encargaré de él después. Vamos a emerger. Cuarto de máquinas, a toda velocidad. Cuarto de torpedos. Preparen torpedos de proa. Preparen periscopio falso. Preparar periscopio falso. Correcto, señor. Está vivo y empieza a emerger, señor. ¡Alerta general! ¡Alerta general! ¡Alerta general! Disparen periscopio falso. Disparen periscopio falso. Llegará a la superficie en 30 segundos. Les daremos 20 segundos para que lo vean y viren, y dispararemos torpedos de proa dentro de 50 segundos. Torpedos, listos. Almirante, atención. Periscopio a tres puntos de banda de estribor. El primer error que comete. Cambien rumbo a 035. Preparen bombas de profundidad. ¡Rumbo a 035! Preparen bombas de profundidad. ¡Rumbo a 035! Preparen bombas de profundidad. ¡Fuego! ¡Fuego! Profundidad de periscopio. Emergan a 60 pies. Debería sumergirse. ¡Torpedos por lavada de estribor! ¡Emergencia! ¡Rápido! Estribor a toda velocidad. ¡Rápido! 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 ¡No quiero supervivientes! ¡Que estén listos los artilleros! ¡Sí, señor! ¡Prepárense para emerger! ¡Los artilleros de la superficie! ¡Listos! ¡Atención! ¡Todos menos el puente, cuarto de máquinas, sonar y artilleros de proa! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Probablemente haya otro impacto en cualquier momento! ¡Aléjense lo más posible del barco! ¡Rápido! El operador, envíe señal de auxilio y nuestra posición. Almirante, el submarino está emergiendo rumbo 235. Gracias, honar. Ya puede irse. Cuarto de máquinas, quiero toda la potencia y luego abandonen el barco. ¡Vamos, muchachos! ¡Abandonen la nave! ¡Rápido! ¡Arcilleros de proa! Está emergiendo. En cuanto lo vean, abran fuego. ¡Váyanse, Fraser! Pero, señor... Los alcanzaré en un momento. ¡Abandonen el barco! Sí, señor. ¡Fuego! 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 ¡Vamos a sumergirnos! ¡Sumergirnos! ¡Apártense de los controles! ¡Tire sus armas! ¡Si no nos sumergimos, nos partirá en dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abandone la nave! ¡Va a estallar! ¡Abandone la nave! 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 Aquí está Lee, el pequeño país que nos trajo tantos problemas. El Consejo de Seguridad ya los ha llamado a cuentas y tendrán que pagar los gastos de reparaciones. ¿Qué consuelo si me hubiera hundido junto con el submarino? En eso estaba pensando. Consideré lo que yo hubiera sufrido buscando a otro capitán para el Sibio. No hará falta nada de eso, almirante. ¡Abandone la nave! 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 Estamos sobre el Silo, almirante. Número de serie 37620. Usa cinta número 3008. ¡Abandone la nave! 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 No, eso sería casi imposible. Los hilos no pueden ser encontrados con equipo normal de sondeo. Los sitios son muy secretos. ¿Qué dice la cinta, señor? 3.008, está correcta. Tengo al secretario de Estado, almirante. Señor secretario, estamos sobre uno de los hilos submarinos. El proyectil ha sido removido. Sí, señor. Entiendo. Al momento. Lee, tú y yo haremos una búsqueda en el subaéreo. Si alguna nave lo recogió, tal vez esté en esta área. Chip, sigue buscando los demás hilos con el Sibiu. Sí, señor. Vamos. El comandante naval informa que está en camino al destructor Macklin para ayudar en la búsqueda. Bien. El almirante, ¿detecto algo en el radar? Parece ser una pequeña nave. Es un submarino. Mire. ¿Distingue alguna bandera o señal? No, nada. Gire en círculo. A ver si ve algo. Trata de mantener el nivel. Es inútil. Hay que saltar. Tres? Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Velocidad normal! ¡Siga el curso 110! ¡Señor Stone! ¡Que todos busquen a un hombre en el agua! ¿Almirante, no quiere quitarse la ropa mojada? Sí, claro, pero antes quiero hablar con el exibio. Fraser, comunique al almirante. Sí, señor. Haremos lo posible por encontrarlo, señor. Aquí es Morton, almirante. Chip, estoy a bordo del destructor Macklin. El subaéreo volador fue derribado. ¿Qué me dices de los hilos? Faltan dos más, el 11 y el 18. Pero eso significa que saben dónde están todos. Eso es lo que supone el Pentágono. Nos ordenaron recuperar todos los proyectiles que aún están en sus lugares. Bien, encárgate de eso mientras intentamos recuperar los que nos han robado. Buena suerte, señor. Gracias, Chip. Almirante, ¿usted y el Capitán están bien? El Capitán Crane está perdido. Cambio y fuera. ¿Quiere darme un mapa de esta área? Aquí tienes, señor. Voy a tener que hacer esto de memoria. Las posiciones de los proyectiles están aquí. El Sibio encontró dos hilos vacíos más aquí y aquí. Suponiendo que el submarino los está recogiendo en secuencia, el número 8 es el que sigue por ahora. El proyectil del submarino nos dio como a las 11 horas. Estimo su velocidad en 14 nudos. Con su permiso, quiero que su navegante planee un rumbo para interceptarlo y que viajemos a toda velocidad. Pero, ¿y el Capitán Crane? ¿Qué pasa con él? Si continuamos buscándolo por algunas horas, quizá lo encontremos. Me doy cuenta de eso, Capitán. Pero tenemos que recuperar los proyectiles. Sí, señor. Hombre, en el agua, 800 metros de la prueba. Tráigalo a bordo enseguida. Sí, señor. Inmersión hasta llegar a 150 piezas. Sí, señor. ¿Quién es usted? ¿Qué nave es esta? Soy el Capitán Thomas Rush. ¿Recogieron otro náutrago? Solo a usted. Su nave cayó y se hundió inmediatamente. Ahora quiero preguntarle quién es usted. Lee Crane, Capitán del Sibio. Vaya, Capitán del Sibio. Los informes que posee serán de mucho valor para nosotros cuando regresemos a mi país. Con que ustedes han robado los proyectiles. ¿Por qué? Ocurre, Capitán, que un país muy pequeño que tenga algunos proyectiles de pronto se convierte en un país grande. Debo recoger un proyectil más antes de volver a casa. Dele al Capitán ropa seca. Almirante, será mejor que se quite esa ropa mojada. Él lo llevará a mi camarote. Gracias, Capitán. Volveré en cuanto me cambie. Puente. Adelante, sonar. Capitán, estoy oyendo algo que parece ser un sudbarino. Rumbo a 270 grados. Bajaré enseguida. Señor Fraser, cambie el rumbo a 270 grados a toda velocidad. Prepare carga completa de bombas. Sí, señor. Cambien rumbo a 270 a toda velocidad. Preparen bombas de profundidad. Capitán, se escuchan hélvices en el hidrófono. ¿Tienes el rumbo? Se acerca rápidamente por la proa, señor. ¿Profundidad? Eh, 150 pies. Sube a profundidad de periscopio. 10 grados hacia arriba, hasta llegar a 50 pies. 10 grados hacia arriba, hasta llegar a 50 pies. ¡Malgurco! 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 Preparen torpedos de popa. ¡Listos torpedos de popa! Capitán, si tuve que derribar el aerosub, ahora tendré que hundir el destructor. No hay otra salida. ¿Torpedos listos? Listo, señor. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Alerta, general! ¡Alerta, general! ¡Alerta, general! ¡Tripulación a puestos de batalla! ¡Despejen el pasillo número 4! ¡Todos a sus puestos de batalla! Señor, el capitán está muerto. También el teniente Stone. Tranquilo, Fraser. ¿De qué daños nos hicieron los torpedos? Uno nos dio en medio y el otro en la proa, almirante. El de la proa no estalló, pero penetró en el mamparo en el corredor número 4. ¿Envió el equipo de demoliciones? No, señor. Están atrapados en el comedor, al otro lado del pasillo. ¿Se puede llegar al torpedo? Sí, señor. Por aquí. Fallamos uno. Lo remataremos. Subamos a profundidad de periscopio. Sí, señor. Usted está a salvo. Dejen paz al destructor. Un animal herido, capitán, siempre es peligroso. Siéntese. ¡Paren las máquinas, señor Fraser! Puede estallar. ¡Paren máquinas! ¿Qué pasará con el submarino, señor? Si su capitán es listo, tratará de rematarnos. Digamos que tarde en 90 segundos para subir a profundidad de periscopio. Cuando vea que estamos invernes sobre el agua, necesitará dos minutos para apuntar sus torpedos. Y 15 o 20 segundos para disparar. Así que dentro de cuatro minutos, eche en reversa la máquina de estrigor y la devavor hacia adelante a toda velocidad. Sí, señor. ¿Listo? Nos quedan cuatro minutos para desarmar el torpedo. La suerte no está con nosotros. El torpedo es automático. ¿Qué significa eso, señor? Quiere decir que puede detonar si respiro fuerte. Tienen un boquete en la cala. No podrán moverse hasta repararlo. Rumbo 250, preparen torpedos de proa. Sí, señor. Rumbo 250, preparen torpedos de proa. Hélices lentas, almirante, por la banda de estribor. Rumbo 070, distancia a 3.000 metros. Tal como le dije. 10 segundos, señor. Rumbo 250, capitán. Muy bien. Alcance 2.800 metros. Alcance 2.800 metros. Torpedos listos, señor. ¡Fuego! ¡Fuego! Alcance 2.800 metros. Adelante, máquina de baborra. Atrás, máquina de estribor. Timón de estribor. ¡Fuego! 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 No se hizo contacto, señor. Fallaron ambos torpedos. Me leyó el pensamiento. Vámonos de aquí mientras podamos. Rumbo 180 grados. Sí, señor. Puente, llama a sonar. Diga. Estoy escuchando de nuevo las hélices rumbo 070. Entendido. Tomaremos 10 minutos para deshacernos del torpedo y reparar daños. Luego buscaremos al submarino. Sí, señor. El destructor se acerca por la popa. Debí adivinarlo. El capitán del destructor es experto. Necesitaré todos los informes que consigas en el sonar si vamos a eludirlo. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Cuál es la lectura? El destructor se sigue acercando, capitán. ¿Por qué no lo vigilan? Usa el hidrófono a ver si percibes algún ruido. Ordena bajar a 150 pies. Navegación silenciosa. Sí, señor. Bajemos 150 pies. Navegación en silencio. Distancia a 300 metros. Y se acerca. Es nuestro turno. Carga completa. ¡Fuego! 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 ¡El destructor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Los tenemos encima! ¡Estamos perdidos, Capitán! ¡Todavía no! ¡Es el reporte solar! ¡Sonar informe de cualquier cambio inmediatamente! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Suelte el sonar falso! Me parece ser una especie de anzuelo, señora. ¿Puedes localizarlo? Ya localicé al submarino. Su rumbo es 270. Profundidad 250. Rumbo 270. Preparen las bombas de profundidad. ¡Vamos! Suban a 80 pies. Máquinas en reversa. Suban a 80 pies. Máquinas en reversa. Saúl administrators Subevan a 80 pies. Subevan a 80 pies. Máquinas en reversa a pordel que muera tiene dispara. Sonido de 100 pies. Sonido de 100 pies. ¡Paren las máquinas y completo silencio! ¡Paren las máquinas y completo silencio! ¡Volví a perder contacto, señor! ¡Están confundiendo nuestra señal! ¡Sigue intentándolo! El capitán es listo. Inicie búsqueda en espiral. Estaré con el sonar. Bien. Timón, 15 grados estribor. El destructor nos está buscando en espiral, capitán. Eso es. Resultó el anzuelo. No nos escuchan en su sonar. Escucha esto. Conecte la bocina. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Enciérrenlo! ¿Localizó el sonido? No sé ni qué pudo ser. Lo perdimos, señor. El sonar falso está enviando ecos de todas partes. Vigile la búsqueda, señor Fraser. ¡No, no! No sé si pudo ser. 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 Nelson a Sibiu. Adelante, Sibiu. A la orden, Albirate. Clave. ¿Cuál es tu posición? 12 grados norte por 100 grados oriente. Estamos por recoger el proyectil número 4. ¿Aún te faltan tres por recoger? Afirmativo. Me hace falta tu ayuda. ¿En cuánto tiempo puedes llegar? Como en 14 horas. No me sirve. Tenemos que hundir el submarino antes de que robe más proyectiles. y regrese a su base. Tal vez pueda llegar dentro de 12 horas. ¿Alguna noticia de Lee, señor? Nada, Chip. Cambio y fuera. ¿Hay alguna otra nave por este rumbo, Fraser? Ninguna que pueda llegar antes de 12 o 24 horas, señor. Entonces es cosa nuestra. Vamos a planear el ataque. Por el último contacto, supondremos que el submarino fue hacia el Silo 8 a toda velocidad. Dame el tiempo estimado para interceptarlo y el rumbo. Sí, señor. A toda velocidad lo encontraremos aquí... en 46 minutos, señor. Bien, ordénelo. Rumbo 1, 2, 1 a toda velocidad. Magurco. Señor. Nuestro rumbo es 270. Tendremos el proyectil a bordo y camino a la base en unas 3 horas. Si no, nos encontramos con el destructor, señor. 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 ¡Gracias! 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 Capitán, hélice rumbo 270. Está encima de la alerta general. Profundidad 150. Preparen bombas de profundidad y disparen. Sí, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Profundidad del fondo. 700 pies, señor. Suelten sonar falso y bajemos al fondo. Capitán, es imposible. El submarino es viejo. Te di una orden. Sí, señor. Hasta el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, máquinas! ¡Gracias, máquinas! ¡Gracias, máquinas! Lo volví a perder, señor. Nada entre nosotros y el fondo. Siga escuchando y avíseme si oí el más leve sonido. ¡Máquinas, alto total! ¡Un andén! ¡Gracias! Almirante, escúchame esto. ¡Capitán! Proviene del ducto de aire. Búscalo y sacalo. Viene del fondo, señor. ¿Profundidad? 700 pies. Preparen bombas para 700 pies de profundidad. Que sea la carga completa. ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Ven! Aceite en el agua, Almirante. Por la banda de estribor. Parece que lo hundimos, Almirante. Eh... Es posible que eso es lo que quiero que pensemos. Si no lo hemos hundido, esperará que oscurezca para atacarla. A la puerta de muestras. Todavía es muy bonita. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos al fondo inmediatamente! No resistiremos mucho tiempo. Hemos perdido casi todo el aire, Capitán. Esperaré a que oscurezca. Y entonces le daré al Destructor una sorpresa. Mientras tanto ve con dos hombres en busca del Capitán Crane. Sí, señor. No lo encontramos, Capitán, por ninguna parte. Está bien. Me encargaré de él después. Vamos a emerger. Cuarto de Máquinas. A toda velocidad. Cuarto de Torpedos. Preparen Torpedos de Proa. Preparen Periscopio falso. Preparar Periscopio falso. Correcto, señor. Está vivo y empieza a emerger, señor. Alerta general. Coloquen Periscopio en tubos de Proa. Disparen periscopio falso. Llegará a la superficie en 30 segundos. Les daremos 20 segundos para que lo vean y viren. Y dispararemos torpedos de proa dentro de 50 segundos. Torpedos listos. El primer error que comete. Cambien rumbo a 035. Preparen bombas de profundidad. Rumbo a 035. Preparen bombas de profundidad. ¡Fuego! Profundidad de periscopio. Emergan a 60 pies. Debería sumergirse. Torpedos por la bada de estribor. Emergencia, rápido. Estribor a toda velocidad. ¡Fuego! 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 ¡Vamos a rematar. No quiero supervivientes, que estén listos los artilleros. Sí, señor. Prepárense para emerger. Los artilleros de la superficie están listos. ¡Atención! Todos menos el puente, cuarto de máquinas, sonar y artilleros de proa, abandonen el barco. ¡Abandonen el barco! Probablemente haya otro impacto en cualquier momento, así que aléjense lo más posible del barco. Radiooperador, envíe señal de auxilio y nuestra posición. Almirante, el submarino está emergiendo rumbo 235. Gracias, Onar. Ya puede irse. Cuarto de máquinas, quiero toda la potencia y luego abandonen el barco. ¡Vamos, muchachos! ¡Abandonen la nave! ¡Rápido! Artilleros de proa, está emergiendo. En cuanto lo vean, abran fuego. Váyase, Fraser. Pero, señor... Los alcanzaré en un momento. ¡Abandonen el barco! Sí, señor. Los alcanzaré. ¡Los los� lynlos! ¡Argan Accалы! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apártense de las redes. ¡Suscríbete al canal! ¡Es la Junta de Videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Lee! ¡Lee! ¡Soy Nelson! ¡Almirante! ¡Le abrojaré una cuerda! ¡Abandone la nave! ¡Va a estallar! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está Lee, el pequeño país que nos trajo tantos problemas. El Consejo de Seguridad ya los ha llamado a cuentas, y tendrán que pagar los gastos de reparaciones. Qué consuelo si me hubiera hundido junto con el submarino. En eso estaba pensando. Consideré lo que yo hubiera sufrido buscando a otro capitán para el Sibio. No hará falta nada de eso, almirante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!